Buenas noches Alexandra, esta es una pequeña sorpresa entre los saludos que te vamos a desear desde acá de Zuma. Bueno, de mi parte yo te quiero desear un feliz cumpleaños y que cada 25 de marzo sigas cumpliendo muchísimos años más. Un abrazo a la distancia, un fuertísimo abrazo, un beso en la mejilla y que sigas siempre adelante en tus estudios y llegas a tu meta, a tu sueño de ser una excelentísima chapa. Y cuando estés ya más viejito, me desahuse un cafecito cuando me vayas a visitar. Bueno, de mi parte también, Alexandra, te deseo un feliz cumpleaños y que cumplas muchos más en compañía de todos nosotros. Y a la vez desearte que todas tus metas se cumplan como tú las has deseado. Y te deseamos todo lo mejor desde acá de Zuma. Un abrazo grande y cuídate. Sí, feliz cumpleaños.